Continuando con el paquete informativo, fíjese usted que debido a la mala situación económica que se vive en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, locatarios del Mercado Hidalgo se quejan por las bajas ventas. Como consecuencia de la mala situación económica que prevalece en Minatitlán, Veracruz, locatarios del Mercado Hidalgo, el de más de 100 años de haberse fundado, se quejan de bajas ventas a pesar de la derrama económica ocasionada por el pago del aguinaldo en varios hogares de la región, ya que esperaban que por estas fechas las ventas pudieran repuntar en este centro de abajo. Las ventas pues están bastante bajas, en todo, todo está parejo, aquí no hay ventas. Pues yo me imagino que es la situación económica, ¿no? Pues no estamos mirando la verdad nada de los aguinaldos y todo eso que dieron, pues no, nada de eso no se mira reflejado en el comercio, pues, o sea, aquí nosotros está bastante baja la venta. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.